Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Gord. Continuamos con la partida, estamos aquí con nuestro agente esperando para empezar a hacer ya nuestro ejército formado por hacheros y arqueros y a ver qué tal nos va y e ir ya directamente a esta parte de aquí a ver qué tenemos que hacer una vez que lleguemos al templo antiguo. A ver si nos da tiempo a terminar lo que sea antes de tener que lidiar con el horror para evitar tener que hacer eso. A ver, con el parche último que metieron se supone que la gente, los guerreros ya no consumen oro una vez que están dentro del Gord. Así que podemos ir poniendo algunos a que se conviertan en sus respectivos profesiones de guerreros. En el caso del Aplan, bueno, todos los que tengan millotas de poderes los voy a hacer a hacheros porque tienen velocidad de ataque, bueno, tienen velocidad de movimiento y salud máxima y eso hace que quiero que estén en primera línea para recibir más daño, ¿no? Mejor ellos que a poner un arquero con esto, creo yo. Así que vamos a poner al Aplan ya aquí, por ejemplo, de guerrero. Roldán obviamente se va a quedar como explorador, nuestro único explorador de momento. Y ahora a medida que la gente vaya volviendo y terminando de curarse más, le ponemos a hacer cosillas. Por ejemplo, alguien va a salir de ahí. Torgal. A ti no sé qué ponerte, pero voy a meter, por ejemplo, aquí a Nike. Que Nike también va a venir a combatir. No, sí, también va a venir a combatir. Todo el mundo que pueda, vamos a mandarlos a combatir. Vale, voy a intentar que esté todo el mundo lo más sano posible. A ver si... Ah, y tenemos una decisión, cuidado. Se supone que ahora no nos debe consumir oro, eh, Laplan. 584. A ver qué ocurre aquí. Vamos a guardar. A ver la decisión, si no es algo chungo. Todas esas intenciones, hacer con mercader a nosotros nos ofreció precios sumamente atractivos por sus mercancías, pero con una condición. Quiere llevarse a una mujer joven que no quiere decir para qué la necesita. Cuando se lo preguntamos responde, eso nos incumbe, ¿tenemos un trato o no? Si quieres aprovechar grandes descuentos con algunos recursos, esta es sin duda la mejor oferta que recibirás. Sin embargo, puede que el pueblo se enfurezca cuando se entere de que le entregamos una mujer a este hombre sin saber por qué. Trato de hecho, pero tiene que prometer que sus intenciones son buenas. Comercio una vez con reducción del 75% menos un súbdito. Y menos 10% de cordura. No, no me interesa para nada. De hecho, mira, más 25% de cordura, buen resultado desconocido. No sabemos lo que pasará aquí. Pero bueno. El pueblo considera que la decisión fue acertada. Habría sido un escándalo entregar a una de nuestras hermanas a un extraño sin saber para qué. Estoy de acuerdo. El comercial te refugió entre dientes, escupió al suelo y retiró su proposición de descuentos. Vale, me da igual. De hecho, mira, no ha subido la cordura, por lo que ya tampoco vamos a tener que quizás beber tanto con algunos. Mira, de hecho, algunos están ya listos. Medievo también acaba de subir al máximo. Medievo, tú tienes bellota de poder. Así que lo mismo que la plan. Vente aquí y te vienes aquí después. Titino. Tú tienes bellota de poder. Pues lo mismo. No, tú tienes la lanza, pero no tenemos lanceros. Así que ya tenemos a tres guerreros. Guille. Vente aquí. A ver, ¿quién era Agustín era quien tenía el arco? O sea, él va a ser el arquero seguro. Tú eres santito. Santito tiene el lagarto disecado que tiene regeneración de salud y tiene envenenar al enemigo. Vale, tú vas a ser también el último guerrero, creo yo. El último achero. Ya tenemos a los cuatro acheros. 584. A ver si no baja. No debería bajar, ¿eh? Con el parche que han metido. No, parece que está bien. Está bien hecho. Ah, este no... Vale, no está envenenando porque tengo dos baratijas. Vale, vale, vamos entonces a intentar colocar las cosas bien. Esto es un equipamiento, esto es un accesorio y esto es un arma. Vale, pues Titino, a ti te vamos a dar la pimienta molida... No, el lagarto quizás. Tiene la bellota de poder. Si te doy la pimienta molida pegarás aún más rápido. Ah, no, que la pimienta no es. No, no, tengo que darle o el lagarto o el comido de serpiente. Le puedo dar el colmillo de serpiente mismo. Voy a dar el lagarto, mejor. Vale, suelta tú entonces el lagarto. Píllate la lanza, aunque no te valga para nada. Y Titino debería coger esto y ser el que... No, perdón, el que envenena eres tú, ¿vale? Tú envenenas ahora, santito, y tú tienes regeneración de vida, Titino. ¿Cuánta vida tienes tú? Titino es 37. Vale, esto es más o menos igual de vida. Vale, pues por lo menos tenemos funcionando todos los objetos. Contigo también lo tenemos todo. Bellota de poder no lo tienes tú funcionando, ¿por qué? Accesorio. Tienes dos accesorios. Vale, a ver. Estos dos están bien. Tenemos que poner esas cosas en condiciones. Este está bien también. Espera, se me está yendo lo... Agustín está aquí. Agustín quiero que cuando termine también se quede por aquí. Todo lo que al... Todo lo supongo que le voy a hacer arquera. Más que nada porque no tengo más sitios para guerreros. Agustín también. Niltamen también dijimos que podía ayudar. Bueno, ahora veremos a quién más hacemos. Tenemos que solucionar esto. Tenemos que quitarte a ti el cráneo de besánico medievo. Y te lo cambio, ¿por qué? Tú tienes un accesorio y un remedio. Eso es un amuleto. Accesorio, amuleto y arma. Baratija. ¿Alguien no tiene accesorio de aquí? Claro, es que los que tengan la bellota tienen accesorio. ¿Tú tienes accesorio? Baratija. Remedio y arma. Vale, pues. Santito, vente aquí. Suéltame el colmillo de serpiente. Baratija. Un momento. ¿Dónde estás yendo tú, mi Diego? Tú tienes accesorio y remedio. Remedio y baratija. Vale. Suéltame, por ejemplo, esto. Te pillas el cráneo de besánico. ¿Vale? Y tú te coges esto. Que además nos viene bien. Porque ahora también va a envenenar el medievo. Y va a atacar más rápido. Vale, me gusta, me gusta. Hemos hecho un buen cambio aquí. Sin querer hemos hecho un buen cambio. Vale. Agustín, espérate. Hazte arquero. Contigo me hace falta más que seas arquero. Que tú tienes el arco ese legendario. Y tienes también el arco excelente. Vale, tenemos guerreros. Tenemos arqueros. Nos falta guille. Cotrina. Y Nike. Van a ser los dos. Pues entonces no... Ya tenemos a todo el mundo. Torogal tiene combate 3. Nike. Perdón. Miltamen. Combate 3. Ah, sí, también. Pues lo dejamos ahí entonces. Vale, en cuanto a esta gente terminen. Nike tiene combate al 4, sí. En cuanto terminen. Nike ha terminado, ¿no? Aún no. Lo mandamos al combate. Lo mandamos a hacerse la clase que no. Que le falta. De hecho, aquí ya también podría prácticamente mandarlo. Vamos a ir también. He pensado que vamos a limpiar primero el campamento que había aquí de guerreros. De hecho, tenemos la visión. No sé por qué. Que tiene dos jaulas. Porque a veces en la jaula hay personas... Bueno, a veces hay cadáveres y personas. Y las personas normalmente suelen ser hacheros. A menos las que me he encontrado casi siempre han sido hacheros. Así que si podemos meter a más guerreros, pues mejor. Nos quedan 32 minutos. Deberíamos quizás empezar ahí, ¿eh? Vamos a hacer aquí un control 1. Tenemos un artesano. Pero un artesano que se va a convertir en arquero en cuanto pueda. Vamos a ir saliendo. Espera. Vamos a ver que los arqueros tienen todos los objetos bien. Bueno, este no tiene nada. Tiene botas, no solamente. Ah, espera. Doble arma no puedo. Quietos. Doble arma no puedo contigo. Bueno, a eso me da igual también. ¿Y Guille? Momento. Guille tiene el monedero, armadura y accesorio. Vale, le puedo dar el monedero, por ejemplo. A Agustín. Y le doy el arco a Guille. Aunque Guille tiene armadura. Que la armadura lo suyo es que lo lleve... Uf, vaya jaleo. La armadura lo bueno es que lo lleve los cuerpos a cuerpos realmente, ¿eh? La armadura es interesante que lo lleve los cuerpos a cuerpos. Vale, Guille, es una cosa. A ver si me deja seleccionarlo. Suelta la armadura. Suelta la armadura. Ahora, tú... Santito quizá... Va a pillar la armadura. ¿Soltando qué? La lanza. No, claro, pero es que la lanza... A ver. Lo que hay que hacer también contigo es soltar el arco. Este. Suelta el arco, vale. Eso por aquí. Guille, coge tú el arco. Excelente. Vale. Te vas a hacer también arquero. Y te vas a venir para acá. Eso por aquí. Ahora, Agustín. A ti te falta algo. La armadura no quiero que la tengas. Voy a cambiarte la pimienta molida, por ejemplo. Que es un remedio. Para que tengas aún más velocidad de ataque. Lo interesante es la idea. Vente tú para acá. Suelta la pimienta molida. Píllate la armadura. Vale. Agustín, píllate. ¿Y tú dónde vas para allá? ¿Dónde está yendo este? ¿Se quería hacer arquero? Le he dado sin querer hacerse arquero. Vale. Pues creo que ahora sí, ¿no? Vamos a ver. La lanza sé que no funciona. Pero aquí tengo... Bueno, Roldán tiene la espada rota. Tú tienes cosillas, pero tú eres básicamente un guerrero improvisado. Tú también. Tú tienes el arco excelente y el monedero, ¿vale? Tú tienes... Cuidado con este personaje, con Agustín, ¿eh? Cuidado con Agustín. No tiene mucha vida, eso es cierto. Pero bueno. Tiene el arco de trueno, el collar de dientes de lobo que da 20% de velocidad de ataque y la pimienta que le da otro 10% más, ¿eh? Y este es el que golpea varios enemigos. Bastante bien. Tenemos a ti con la lanza que no vale de momento, la armadura y el cráneo de mesánico. Contigo tenemos la bellota, el collar de dientes y el hacha excelente. Con Medievo, la pimienta, la bellota y el colmillo de serpiente para envenenar. Y con Titino, la mochila, que no le vale de momento, pero bueno, la bellota y el lagarto disecado. Vale, me gusta. Vamos con este grupito. Control 1. Ahora sí. Vamos aquí al lío. La cosa es... O sea, Control 1. Vamos a ir para acá. Vamos a mandarlos aquí, primero. Quiero ver... La otra gente que tenemos ahora mismo. Tenemos, a ver... A, Niltamen, que está recogiendo comida. Rolda, vale. Nike. Ángel. O sea, tenemos a... Vale, sí, los tres están en la granja. Vale, me parece bien. Los tres... Vale, tenemos comida que hace el máximo. No estamos cogiendo ningún otro recurso, eso sí. A ver, ahora tendrá que empezar a bajar el oro. Eso es. Está bajando el oro. El Aplan va muy rápido. Y el Aplan no está curado a tope, ¿por qué? Falta un poco de vida el Aplan. Vale. Buen daño en área que tenemos también ahí, con las flechas y eso. Vale, por aquí bien. Vamos a pillarnos esto. Con esta gente vamos a ir abriendo... Aquí. A ver si hay alguno. Cadáver. Ah, no, mira. Se nos ha unido otro, perfecto. Vale, un cadáver. Pero tenemos a una persona nueva. Regana, no tiene objeto ninguno. ¿Eres buena combatiendo? Combate 5. Y es adulto. Hostias, qué bueno. Me gusta este personaje, ¿eh? Me gusta el personaje que ha venido nuevo. Regana. Te toca el turno a George. Perfecto. Pues espérate, George, porque teníamos objetos por ahí por el suelo que no eran muy útiles. Píatelos. Pico excelente y símbolo del recolector. Píate si quieres el pico de momento. Y te vienes para acá después. Vale, Titino ha recuperado salud. No hay por aquí más. Así que nos vamos volviendo. A ver, pues uno. Lo doy a control aquí. Y control uno otra vez. Vale, perfecto. Lo que pasa es que... Claro, voy a esperar a que George termine de recoger las cosillas. Mira, vosotros mientras tanto podéis ir abriendo aquí esto. Comida. Algo de oro aquí también. Y el cadáver, porque no lo piñan más oro, vale. Ah, y esto era minería. Minería dijimos que Torgal, que está subiendo minería. Píllate esto. Vale, ha subido un poquito más. ¿Cómo está nuestro George, nuestro personaje nuevo? Vale, ha cogido todo ya. Tiene dedo torcido. Cuando lo subido está a punto de recibir una fricción mental, recibir una fricción... Vale, esto es un poco... Esto supongo que estas cosas las acabré tirando, eh. Pero bueno, de momento me las llevo encima. Y esto era... Eso al recortar me da igual, vale. Pues nada, vamos entonces a darle al uno. Buen, buen personaje que nos ha salido. Muy, muy buen personaje. Nivel 5 de combate directamente, eh. Qué bueno. Y aparte, ¿qué ha pasado? Ah, vale, que estamos a tope de... Perfecto. O sea, no hay problema ninguno. Estamos en la granja, o sea que... No estamos prendiendo comida realmente. Vale, vamos a ir entonces yendo... Mira, aquí también tenemos hierbas. Vamos a ir yendo... De hecho, lo voy a dar directamente aquí. Y a ver por dónde van. La atalaya, vale, no hace falta. El oro va bajando, eh. Espera. Y hazme eso. Hierro. El oro va bajando, pero bueno, es... Algo normal. O sea, estamos... Tenemos un ejército grande. Esa gente no me gusta, eh. Claro, es verdad. Por ahí tenemos que pasar. Hay otra jaula. Ah, pero aquí estaba la gárgola. Vale, ahí no quiero ir. Ahí viene la gárgola. Mira, y no pasan por allí, creo, ¿no? O sí. Por los bichos esos. Que sí, que sí. Lo malo de la plan que va muy rápido, eh. El tío va... Súper rápido. Con la pillota de poder. ¿Tiene también velocidad aumentada o algo? No. Tiene menos campo visual. Vale, me voy a hacer una cosa. Vamos a esperar aquí. La plan. Quédate quieto un momento. Me va a hacer muy rápido. De hecho, mira, vienen... Uf. Bueno, tenemos el conjuro de curación en área, ¿verdad? Vale, tenemos el conjuro de curación en área. Pues vamos a por ellos. Y tenemos aquí otra jaula. Aunque sale en este color. No sé si esto significa que es una trampa o no. Ah, no. Perdón, me compensaba. Pensaba que eran los... Pensaba que eran los que metían daño en área. Me he confundido. Vale, pues vamos a por ellos, eh. Me siento fuerte ahora mismo con este ejército, eh. Lo malo es lo que tenemos que hacer después de llegar ahí. Veremos a ver si cuánto... Uy, que no está todo el mundo. A ver cuánto falta para completar el escenario después de eso. Mira ahí los venenos ahí en área, bien. ¿Y esto qué es? Experiencia de combate. Vale, pues mira, lo podemos tirar también. Abre aquí. Armadura de cuero. George. Vente aquí un momento, George. Tírame el... Esto es una tontería. Tírame el dedo y píllate la armadura. El horror, sí, sí, el horror. Pero el horror tenía 29 minutos. Ojo, hemos sacado a otro. Frigg. A ver cómo eres tú. No tienes ninguno. Otro combate al 5. ¿Pero qué es esto? Ha mejorado mucho... ¿Habéis sido con el parche? ¿Has mejorado mucho las personas que salen de aquí o qué? Madre mía. Uy, aquí no. Vamos a darle también nombre a Frigg. Madre mía. Han salido dos con combate al 5. Pues tú eres Silanti. Bienvenido de vuelta también. Al grupo. Pues nada, Silanti y George. Dos incorporaciones muy buenas, ¿eh? Lo malo. Que estamos consumiendo mucho oro. Pero tenemos un ejército ahora mismo muy grande. Somos 11. Bueno, uno de ellos es un explorador. Espera, había... Bueno, Silanti, píllate esto, aunque sea. Había... Símbolo de Ascheros. Eso es para su inman de combate, supongo, ¿no? Sí, ya era el máximo de combate. Da igual. Había flores, ¿verdad? ¿O lo he soñado yo? Hay bastantes flores aquí. ¿Vuelvo? A ver, que está un poco tocado en Lapland. Ah, mira, aquí hay uno también. Vale, Lapland. Se ha curado. Ahí también hay otra. Voy a guardar otra vez, ¿eh? Que creo que hemos tenido mucha suerte con las dos personas que nos han salido. Ya digo que no sé si es cosa del parche nuevo. ¿Tiempo? 29 minutos todavía, ¿vale? ¿Por qué suena? Por la capacidad de alma. Que sí, que lo sé. Pero si estoy cogiendo comida gratis. Medallón de fanático. Eso no lo he visto nunca. Vale, eso sí son... Sí son los duendes. Eso ahí vamos a tener problemas, ¿no? Aumenta 10 puntos más la fe que el súbdito tiene por matar humanoides. Hay muchos objetos que son bastante malos, la verdad. ¿Esto qué es? Comercio más 50 y exploración más 0 con 3. Pues mira, exploración más 0 con 3 se lo voy a dar a Roldan. A ver si termina de subir de una vez la exploración a 5, que le está costando lo más grande. Vale, vamos para allá. Aquí me tendré que tirar seguramente el hechizo de curación en área. Porque esta gente además son de brillos grandes. Vale, pero tenemos un buen daño. Acercaos todos aquí. Vamos a tirar el hechizo de curación en área. Vale. Roldan. Píllate el pergamino de exploración. ¿Y el de comercio a quién? Me da un poco igual. Tú tienes comercio al 5. Niltamen también lo tiene al 5. Roldan. Santito. Santito tiene al 2. Ya tú sí que has sentido de comercio. Vale. Pues bien, supongo. ¿Habíamos dejado flores otra vez detrás? Vamos a mirar estos objetos rápido. No, espérate, que hay enemigos. No, no, no. Me voy a centrar en lo que me tengo que centrar. Que al final me despisto, si no. Vamos para acá. Que además tenemos que enfrentarnos a una gárgola, si no recuerdo mal, eh. Vale, aquí hay un par de flores. Eh... ¿Alguien está un poquito tocado? Creo que es Roldan, ¿no? Por ejemplo. No, me llevo, vale. Vale, esos materiales. Ahora sí, Roldan. Arcilla. Vale, más diablillos. ¡Uy, aquí también! Mierda, está vinando los de atrás, pero aquí también. Bueno, vamos a matarlos rápido. Y ahora cuando el cooldown de la habilidad la tenga, que tarda un poquito en recuperarse, lo tiramos de nuevo. Aquí tenemos también una hierbecita. No me quiero enfrentar a nadie, si puede ser. Coge, coge la hierba. Vale, coge esta hierba también. Vale, bien. ¿Alguien necesita la cordura? Ah, pues sí. Vale, nada. Rold solo. Un poquito tenía ahí de... Claro, porque ha estado corriendo solo antes de un rato él. Mientras estén con medievos cerca del área, no creo que pierda mucha cordura. ¿Cómo estamos del hechizo? Todavía nos falta un poquito, eh. Vale, esperamos y lo tiramos. O avanzamos. Es que creo que tenemos la cárgola en breve, eh. Me gustaría que os puedo dejar de avisarme de lo de la comida si estoy con la granja. Pero bueno. Bueno, voy a esperar, porque es que ya estamos a punto. En realidad estamos todo el mundo muy juntos. La fe vamos muy bien también, eh. Por mantenernos con vida prácticamente estamos consiguiendo fe. Vale, genial. Estamos casi a tope de vida con todo el mundo. Con nuestro gran ejército. Una cosa. Ya que tenemos tantos hacheros, acabo de pensar una cosa. Eh, no, perdón, aquí. ¿Podemos subir esto? Sí podemos, porque hemos conseguido hierro por el camino. Y esto haría que ángulo de ataque y velocidad ataque más 30%. Vamos a subirlo. Y voy a decirle a Ángel... Espera, voy a decirle a esta gente que está inquieta un momento. Ángel. Hazme caso, vente para acá. Constrúyeme esto. Y después vuelve aquí a la comida. ¿Me está haciendo caso? Sí, parece que está construyendo. O sea, que va para allá. Vale, se va a hacer rápido. No tengo que mandar. Bueno, puedo mandar también a Niltamen. Ya que parece que he terminado también de... De recolectar lo que tenía en las manos. Perfecto. Pues tenemos también mejorados estos ahora. Es que ya digo, tenemos 6 hacheros. O sea, que es genial. Tenemos también subido eso. Vale. Pues nada, vamos para allá. Eh... Gárgola creo que es eso, ¿no? ¿Podemos pasar? Vamos a pasar. Pasad, 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 pasad. A lo mejor tiene una piedra, pero... Mierda. Había otra aquí, eh. Vale, nos ha hecho daño, pero... Nos ha hecho daño, pero no hemos podido evitarlo. Keep ating. ¡Todo listo! ¡Vadie tus armas y luchan sin miedo! ¡Nos nosotras! ¡Vocas! ¡Esto! ¡Vamos! ¡No me alegra de ver, niña! ¿Por qué lo haces, Raven? ¿Es el poder realmente la única cosa que te preocupes? ¿Es eso lo que quieres? ¿Por que prensa que eres más fuerte que todos? Que eres mejor que yo. Oh, just look at you. So righteous. The talented one that got accepted to the Great Covenant. It had to feel so good, didn't it? And you believed in everything they said. Cut it out, Raven. I won't listen to you anymore. Ha! That's the thing. You never listen to me. You chose the creed and your own ambition over me. Your own blood. You're delusional, Raven. You betrayed us. You joined the God of Nia and you killed so many of our friends. Friends? That cast me out. Turned their heads away just as you did once the elders decided I was not good enough for the Covenant. You're so blind, Lynx. That's why you need to die as well. Joder, que te digas a tu hermana tiene que ser muy agradable. Mira, han cogido fuerzas. ¡Hostias! Pues sí que había guerreros malditos, pero, pero, momento, antes lo miré y no había. Han aparecido. Han aparecido. 322. Hostias, tienen mucha vida, eh. Ah, mira, mata a los malditos. ¡Ojo! ¡Ojo, copita! ¿Matamos a los malditos y terminamos? ¿En serio? Lo malo es que la cárgola... ¿Esto qué es? ¡Mago maldito! ¡Hostias! Un momento. Un momento. Grito de batalla. Ah, no, pero esto es para uno solo. Restauración, utilidad, aparición, control, ofensivos, infestación. ¿Qué tiene infestación aquí? Para la cárgola me han dejado en paz, parece, ¿no? Nueva entrada, la queda desbloqueada. Claro, los... Los estos, los malditos. Humanoides, guerrero maldito. Puede que el guerrero maldito leve lleve... Perdón. Que el guerrero maldito lleve mucho tiempo muerto, pero eso solo lo hace más letal. Aunado por el Lodi y la codicia, no conoce el miedo ni la piedad. Entiendo que cuando más los vagos también nos van a abrir su... Uy, no puedo tirar por ahora, eh. Lo que sí podía tirar es la pestilencia. Bueno, espera. No puedo tirar restauración, pero sí puedo tirar... Bueno, acabo de tirar la pestilencia. Iba a decir la curación de un solo objetivo. Vale, entrada de la queda desbloqueada. Del mago, ¿no? Vamos a ver el mago. Mago maldito. Estos magos malditos fueron elegidos en su día para luchar en pos del equilibrio natural del mundo, pero trecieron sus ideales a cambio de la promesa de un poder indomable. ¿Cuántos? Entiendo que son estos solos. Porque estamos un poco chungos, eh. ¿La gargola me está atacando? La gargola me está atacando. Mierda. También eso está siendo un problema. Estoy teniendo mucha vida por eso. ¿Nos ha matado alguien? ¿Nos ha matado Roldán? No quiero que Roldán muera, eh. Vale, gente. Vamos a hacer una cosa. Porque además esto parece que es el final, eh. Vamos a hacer una cosa. No quiero que Roldán muera. Vamos a cargar. Vamos a acabar con las gárgolas o al menos la gárgola primera. O sea, la segunda que diga. Porque nos estaba atacando durante el combate y esto también me ha fastidiado bastante. Y en realidad lo suyo sería esperar para tener los hechizos recargados antes de empezar el combate, ¿no? A ver, ¿puedo intentar atacar a la gárgola? A lo mejor también puedo matarla rápidamente. Es una gárgola grande, eh. A ver, tenemos buen daño, eh. A ver si nos sale volando. Si nos sale volando sería lo suyo. Mierda. Pero bueno, hemos hecho un buen daño, eh. No ataques todavía, no ataques todavía. Quietos, 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 quietos. Ahora. Porque si el ataque es cuando estás en modo de piedra, te devuelve daño. ¿Vale? Bueno, hemos matado a una gárgola. Ahí, ahora está la otra ahí. ¿Cómo está el hechizo de cooldown? Lo tengo casi. ¿Otra jaula? Espérate. Experiencia en combate. A ver, lo bueno es que vamos a acabar. O sea, del horror nos podemos olvidar ya. Realmente, porque el horror le faltan 25 minutos. ¿Habrá suerte? ¿Habrá otro personaje bueno aquí? No. Por dura. Vale, ya tenemos el hechizo de curarnos. ¿Lo voy a tirar? Sí, vamos a tirarlo ya. Porque este men se va recuperando. Atacamos a la siguiente gárgola. Ah, esta es pequeña. Vale, esta es pequeña. Y ha vuelto a salir las flores ya. Qué rápido. Acaban de salir, ¿no? Esas fueron las que he cogido ahora mismo. Vale, vamos a atacar aquí. Tenemos además un pergamino de combate. Combate más 10. Campa activada por Laplan. Laplan está muy chungo, de hecho. Le voy a tirar también la restauración a él solo. No puedo tirarse al niño porque creo que está en el suelo, ¿no? Ahora ya ha vuelto en sí. No, ha vuelto a tirarlo. Mierda. Justo acaba de levantar. Vale, ha muerto. Vale. Pues vamos a pillar estos combates. ¿Quién podemos poner combate en realidad? No, de aquí no, claro. ¿Torgal tiene el combate? No, Torgal no tiene el combate. Subido, ¿eh? Producción de comida. Nike. Nike, por ejemplo. Fíjate esto. Laplan. Haz una cosa. Vente aquí y aquí. Ah, había una puerta aquí. No la había visto. Yo pasando por ahí. Vale, vente aquí también. Laplan es que tiene mucha vida, ¿eh? Vale. Vente para acá ahora. Vamos a hacer las cosas bien. Es que antes de meter un poco a ser lo loco ha sido un problema, ¿eh? Vale, otro niño. Supongo. Dorit. Mira. Pues Doritos se va a llamar. Ya que está el nombre ahí. Este no va a ser nadie, ¿vale? Por eso le he puesto ese nombre un poco tonto. De hecho, mira, ponte si quieres a pillar Fe. Aunque Fe tenemos un montón, pero... Doritos, ponte aquí a pillar Fe. Y es que, no sé. Ya no vamos a hacer nada con él. Vamos a esperar a... Eh, a ver, me gustaría curar... Aquí más hierbas, vale. A ver, lo bueno es que solamente tenemos que llegar y matar a esa gente. Que no son fáciles de matar, ¿eh? Pero solo tenemos que hacer eso. Sí, hombre, que ya me he entrado. Pesado el tío. ¿Nadie me coge eso o qué? No, 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 no... No quiero que nadie se me acerque. Roldán, tú mismo. Solamente tú. Para no que venga todo el mundo. Vale, 27. Estamos bien de salud, en realidad, ¿no? A ver, un poquito heridos. Ah, bien, Roldán acaba de pisar una trampa. El explorador, qué bueno. A ver, no tengo... Realmente no tengo prisa. Tenemos comida infinita. El horror... El horror... Tenemos tiempo de sobra. Así que podemos esperar para tirar el hechizo. Y, de hecho, no solo tirar el hechizo, sino voy a esperar hasta que el cooldown también se renueve. Voy a esperar hasta que renueve el cooldown. Podemos ir aquí, parece que aquí creo que había enemigos. Sí, hay murciélagos dentro. No quiero ir para allá. Vale, mientras esperamos. Neblina. Un libro que oculta... Un libro que oculta tu sitio de la vista de sus enemigos. Oculta a los súbditos. Hostia, ¿y yo puedo atacar con eso? O sea, yo puedo atacar y ellos no. Lo puedo probar. Y vos con fantasma que hay menos libido, que hará dos objetivos... Vale, vamos a probar esas cosillas, que no lo suelo usar mucho. Grito de batalla. Esto es a uno solo. Resurrección. Sé de sangre, no puedo usarlo. Aumenta. Claro, pero es que es a uno. Si fuera en área, sería muy bien. Pero bueno, puedo poner un grito de batalla, por ejemplo, a la plan, que pega mucho. Aceleración. Y aquí tenemos fractura. El objetivo debe estar gravemente herido para poder usar este hechizo. ¿Ha pasado algo? Ah, vale, que Roy ha crecido. Roy, ¿quieres irte...? Bueno, quédate aquí. Da igual. Ponte a rezar. Y mata. Podemos probar lo de la niebla. A ver si hacemos que nos ataque. No creo, no que sea tan bueno. Sería buenísimo, si no que pudieran no atacarnos. Vale, lo tenemos ya casi recargado. Voy a ir adentrándome ya. Probamos la niebla. ¿Qué otro hechizo he dicho que iba a probar? La niebla... El grito de batalla en la plan. 40 segundos dura. No es mucho. Y la pestilencia y la infectación también. Ah, no. 40 segundos es lo que dura el... Claro, el cooldown. Tiempo de recarga. Sí, sí, sí. Vale, vamos a ir para allá. Vamos a probar quizá lo de la niebla. Espera. Armadura de cuero me interesa. George. Que tú tenías... Ah, no. Tú tenías cosas buenas. Silanti. Silanti, tírame esto mismo. Es que esto no voy a usar. Es que no voy a usar nada de esto realmente. Oh, espera un momento. Ese objeto en realidad... Nos viene bien en algún otro personaje. La mochila grande lo pasa que me gusta para recolectar. Cuando no está siendo guerrero titino. A ver, es un 10%. Tampoco es tanto, eh. Un 10% de capacidad. No sé si es mejor hacerlo combatiente del todo. Ponerle la armadura a él. O a otra persona que realmente le vaya a dar más uso a la armadura. Estoy también pensando en futuras partidas ya. Porque claro, a Titino me lo voy a llevar. Seguro. Agustín... No, porque Agustín va a ir a distancia. Torgal, tú no tienes nada de... De hecho, Torgal... Torgal, te digo una cosa. Mira, Torgal, vente aquí. Titino, vamos a hacer aquí un intercambio también. Titino, dale tú la bolsa a Torgal. Píllate tú la armadura. Vale, tú ya tienes la armadura. Ahora, Torgal suelta, por ejemplo, la ropa de abrigo, que no sé lo que hace. No sé si hace nada. Y te pilla la mochila grande, ¿vale? Para cuando seas también en la siguiente misión vas a ser seguramente minero. Y aquí tenemos bolsa de objetos, ¿vale? Silanti, te falta un hueco que te voy a dar o el medión de fanático o la ropa de abrigo. Es que no sé el ropa... Píllate la ropa de abrigo si quieres. Silanti. Vale. Hemos hecho aquí un último intercambio antes de entrar en combate. Una armadura está bien, 10% menos al daño. Se agradece. Entonces, Titino a partir de ahora... A ver, va a seguir siendo minero, pero ya es más guerrero. De hecho, tienes objetos de guerrero. Y ahora, el que va a recolectar mejor va a ser Torgal en principio. ¡Hostias! Que se me ha ido la cabeza, el oro. Vale, vamos para allá. Se me ha ido totalmente la cabeza, ¿eh? Me he puesto aquí con los objetos y... Y se me ha pasado. Vale, voy a quitar esto. Y vamos a atacar. Voy a tirar. A ver, ofensivos, infestación aquí. Los magos como pegan, ¿eh? Quizás debemos ir a por los magos primero. Vale. Pestilencia o... Voy a tirarme lo de la niebla. A ver si funciona. No, la niebla le da igual. ¿Quién es el que está tocando? Roldán. Roldán y Mediabo están muy tocados. Ah, tengo la renovación. Vení de aquí. Y tiro la renovación aquí. Vale, seguir atacando. Definitivamente lo suyo es ir a por los magos primero, ¿eh? Porque, de hecho, nos van a acabar tirando, ¿eh? Algunos. Vale, pues si vuelvo a hacerlo... Es que no quiero que caiga nadie. Es que ya tengo tanta gente subida... Que me da un poco de cosas que maten a nadie, ¿eh? Ya acaban de tirar la Roldán. Nada, nada. Vamos a cargar. Parece que la niebla no ha hecho nada, ¿eh? La niebla no ha hecho nada. Algo a tener en cuenta, entonces. Y otra cosa. Vamos a ir a por los magos. Vamos a por los magos primero, que son los que realmente nos están haciendo el daño. Mira que tenemos un pedazo de ejército, ¿eh? Nos queda uno de oro. Y aún así cuesta. Eso es como pillado a gente por el camino. Vale, saltamos esto. Vamos a ir todos, guerrero no, mago. Mira, aquí tengo aquí un mago. Vamos a por el mago este. Vamos a tirar una... No sé tirar la infestación. La infestación pasa que le da todo... No. La presidencia le va a dar a todo el mundo, ¿eh? Aunque esto hace menos daño. Pero le da a todo el mundo. Vamos a tirar también ya la... En cuanto pueda la curación. Y todos a por este. La renovación, tírala aquí. Porque también nos están pegando de atrás, pero bueno. Matad a los magos. Sí, sí, sí. A por los magos. Uf, aguántame mucho, ¿eh? Aguantan mucho los magos. Vamos a tirar también la... El grito de batalla a la plan. Ah, no. No me lo ha tirado, sí. Sí, sí lo ha tirado. Vale, todos ahora... A por este mago. No. Roldán... Vale, Roldán. Roldán definitivamente... No me estaba fijando Roldán. Complicado, ¿eh? No, no... Puf. Roldán, pues creo que a ti te voy a dejar un poco atrás, ¿eh? Claro, es que Roldán realmente no es guerrero. Se está metiendo ahí en la boca del lobo. Voy a hacer una cosa. Voy a probar una cosa. A ver si puedo... Sí, el tema del oro es un problema, pero... Entiendo que sin el oro... Lo que pasa es que van a ir perdiendo moral, ¿no? Pero siguen funcionando igual, supongo, ¿o no? Vale. Ojo, están viniendo. Lo que quería tirar aquí es una visión. Espera, espera, espera. Están viniendo, pero no todos. Vale, vale, bien, bien, bien. Lo que quería tirar aquí es una visión. A ver cuántos son... Y si están juntos y meterle algún tipo de hechizo o algo. Vale, son seis. Son seis, pero la que nos lían... Voy a tirar... La pestilencia... La cosa es que se pongan juntos. Mago, guerrero y guerrero. Mago, guerrero y mago. Infestación a estos tres. Vale, buen daño ahí. Y ahora en cuanto pueda la pestilencia también. Ahí, que de hecho voy a pillar también al otro. Bien, ¿algo más puedo tirar? Ofensivo. Fractura entiendo que no puedo porque no tienen mucha vida todavía. Vale, están tocados. Los vuelves débiles y vulnerables. También podríamos tirar eso. Pero este es un solo enemigo. Es un solo enemigo también. Vale, vamos a tirar apoyo. Grito de batalla. A la plan. Y lo que voy a hacer es mandarlos ya. Para atacar. Guerrero, mago. Y con cuidado de... Roldan. Que se quede un poco atrás. Vale, quédate ahí. Suficiente a lo mejor ese quiebro que has hecho. Bueno, espérate. Que digo, que digo. Ir a por los que están heridos. No seamos tanto también nosotros ahora. Restauración, aceleración, concentración. ¿Qué hace? No. Ofensivos, enraizamiento. Succión, supongo. ¿Puedo tirar una succión a este mago? Para ponerlo débil y vulnerable. Ah, mira. Además, necesito que pegue. Bien. Esto es un mago, ¿no? Ir a por este. ¿Dónde está Roldan? Vale, está bien todavía. Vale, mago muerto. Atacar a este mago ahora. Vale, veníos aquí. Quietos. Renovación aquí. Vale, ¿quién está? ¿Alguien está mal de vida? Es que no lo veo bien. No, los que están mal de vida son ellos. Misión secundaria ahora, ¿en serio? Ahora en mitad del combate voy a guardar. A ver qué es. Ancestro maldito. Lapland vio unos símbolos en la ropa de un maldito. Símbolo de su tierra natal. Un lugar reconocido por su feroce querredo. De Lapland niño, su bisabuelo le contaba... ¿Cómo? ¿De Lapland niño? ¿Será? ¿De niño? No sé. Su bisabuelo le contaba historias de todos los ancestros de su familia que habían emprendido peligrosas expediciones a tierras lejanas. Jamás había imaginado que alguien de su linaje llegaría hasta aquí. Pero ahora cree que la maldición se ha apoderado de ellos. Debe derrotar a este maldito en batalla. Tanto por su propia paz mental como por la de su ancestro. Querano de Bessanico. Me da un poco igual. Vale, voy a aceptarlo. Pero básicamente entiendo que la misión se acaba ya. Esto tiene el simbolito de la finalización. ¿Tenemos algún hechizo que podamos tirar? Tira, tenemos restauración de nuevo, ¿eh? Ah, no, claro. Esto no lo he llegado a tirar antes. ¿Restauración a quién? A Titino. Espera, atacad todos al mismo. No me seáis torpes también, ¿eh? Vale, todos a este ahora. Un poquito de batalla a Lapland de nuevo. Vale, espera. Parece que es el último. Estamos todos bien, ¿no? Silantis está un poco tocado, pero en principio... Hemos gastado un montón de fe, ¿eh? Podemos tirar también la fractura, pero ya va a ser para nada. Vale, hemos conseguido sobrevivir en principio. Creo que esto termina, o debería terminar el escenario porque... Eso es. Qué complicado el final, ¿eh? Esos seis malditos eran muy chungos. Un mazo cargado. Qué chula con el mazo. Uf, Palabín. Colpetan en lo menos escenario de la campaña derrotando a los malditos. Muy chungo el combate de los malditos, ¿eh? Muy, muy chungo. Eso que ya digo que éramos... Cuatro... Éramos... Diez guerreros, creo. Y Roldán, que era el explorador, ¿no? Y teníamos bastantes buenos objetos. Hemos estado usando mucho los hechizos. De hecho, yo creo que sin hechizos no lo pasamos. O a lo mejor había que ir poco a poco, llamando a uno, intentando que solo viniese uno o algo así. Pero muy complicado ese combate, ¿eh? Se nota también la dificultad del juego bastante. Estamos jugando en dificultad difícil, recordad. Éxito. La infección de los malditos resulta aterradora para muchos, pero usted nos ha dado el coraje que necesitamos para vencer. Esta aventura ha exigido demasiados sacrificios de manera que esté llegando a su fin. Regresaremos a casa. ¿Quiere seguir jugando a esta campaña? Uy, ¿estás saliendo a final ya? Está llegando a su fin. ¿Va a ser el último escenario o el siguiente? No lo sé. A ver, tenemos el artefacto. En teoría, ahora mismo podemos ya ir a enfrentarnos a nuestra hermana, ¿no? El artefacto era para el Zmig, ¿no? Para liberarla del yugo de la hermana, creo. Si no recuerdo mal. Ojo, que el escenario siguiente puede ser el último entonces. O a lo mejor el penúltimo. O sea, lo que se parece que está llegando al fin, como dice aquí. Vale. A ver, otra cosa también que podría haber hecho... A ver, yo también intendo ser un poco perfeccionista. Y al final podría haber dejado a lo mejor que muriese Roldán o que muriese otro. O levantarlo. Simplemente no mueren del todo. Ganarían una fricción. Pero no sé. Ya que tenemos tanto tiempo invertido cada personaje, no me gusta que se pongan mal o que a lo mejor se nos lleguen a morir. Tener ahora que subir otro explorador va a ser un poco pesado. Así que prefiero cargar partidas e intentar que no nos maten. Por eso también lo he hecho de esa forma, ¿no? Pues nada, lo dicho. De momento, quiero seguir la campaña así, pero no ahora mismo. Vamos a ver un inicial. Y lo dejamos aquí. Que de hecho, mira, 50 minutillos. No ha sido tampoco un capítulo muy largo, pero bueno, ha estado bien. Hemos conseguido superar este noveno escenario. Y nos vamos al décimo, que no sé si será el último o no. Pero por lo que he dicho ahí, estamos cerca del final. Y de hecho, por la historia, podría ser perfectamente el último. Así que nada, gente, lo dicho. Muchísimas gracias por haber estado ahí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero veros en futuros episodios de este board. Hasta luego, gente. Hasta luego, gente.